Es muy inspirador, yo creo que hay mucho material en la región, yo creo que hay mucho para dar a conocer, hay muchas historias en el relato oral que hay que colocar en el papel, entonces creo que hay muchas instancias. Vencer mis miedos, vencer los temores a mostrar y compartir los trabajos, lo que uno escribe, ese fue mi primer premio. Yo les invito a que participen, más que enfocarnos en obtener el primer, segundo o tercer lugar, en atrevernos como una personita, hijo por ahí, de compartir nuestras historias.